¿Has pasado muchos días sin ir al baño a evacuar? ¿Te cuesta evacuar o incluso llegas a sangrar de tanto esfuerzo que haces? ¡Cuidado! Ese estreñimiento puede poner en grave peligro tu salud. Si no evacúas todos los desechos y toxinas de tu cuerpo, no solo se van a quedar allí, se van a empezar a extender a otras partes de tu cuerpo y allí es posible que generen muchas más complicaciones. Te doy tres estrategias que te ayudarán a regenerar la movilidad de tus intestinos y a evacuar más frecuentemente. Número uno, consume alimentos con mucha fibra como el kefir, brócoli y también alimentos como el pan, la avena y cereales integrales. Número dos, toma citrato de magnesio, 300 miligramos dos veces al día. Esto te ayudará a dar una mayor movilidad, hará más blandas tus heces y podrán avanzar. Número tres, cuando ya tienes un caso de colitis ulcerosa, la solución directa para tener un tratamiento efectivo que te ayude a salir del estreñimiento, el sangrado rectal, etc. es la aplicación de células madre mesenquimales, ya que tienen propiedades especialmente regenerativas para curar las paredes de tus intestinos. Soy el Dr. Juan Garza, especialista en medicina regenerativa. Sígueme para tener más videos como este.